una pregunta donde que vive mi primo arismendi que él se fue de lima o sea de la ciudad con su esposo y se fue a vivir a otro lado provincia ok pero que la o que la o hola qué tal mi gente bienvenidos a otra reacción más mi gente ayer no subí vídeo pero hoy estamos activos señores vamos con este vídeo del canal de la peruanidad que se bro del sube muchos mini documentales interesantes de la historia de perú recuerden que en este canal lo que hacemos es reaccionar a los vídeos señores y damos nuestra opinión y si encontramos otras información le agregamos ese valor así que recuerden dejar su like recuerden suscribirse y vayan al canal de la peruanidad que ese bro del es un duro señores este vídeo se llama hermosos pueblos abandonados en perú así que vamos allá sin más preámbulo como muchos hace 50 años mis abuelos dejaron su pueblo para venir a la capital en busca de una mejor vida no obstante esos pueblos se cuentan entre los más bellos del mundo con verdaderos paisajes de ensueño pero a causa de esa gran migración los pueblos del perú están abandonados las escuelas sin alumnos las casonas cayéndose a pedazos y los inmensos campos de cultivo sin aprovechar y es que por aquellos años la gente venía a las ciudades porque en las provincias no había universidades donde estudiar empresas donde trabajar ni posibilidades de superación sin embargo hoy la situación se ha invertido los pueblos están llenos de oportunidades mientras en las ciudades el costo de vida está por las nubes y se ha hecho casi imposible acceder a una vivienda pero además el aire el tráfico la delincuencia todo es peor en la capital únicamente los sueldos y las universidades mantienen a la población atada a la ciudad por fortuna la pandemia nos dejó una pequeña luz de esperanza el descubrimiento del trabajo remoto de pronto supimos que para estudiar no era necesario llevar las clases de manera presencial y tampoco era necesario trabajar desde una oficina de hecho muchas profesiones se podían ejercer tranquilamente desde casa entonces qué cosa nos mantiene atados al caos de la capital nada más que la costumbre pero conforme avance la tecnología la vida en provincia será yo soy un ejemplo de esos señores porque el trabajo mío era cantar así como lo escuchan yo era cantante y tenía show en muchísimas discotecas entonces de ahí sacaba mi sueldito que daba para vivir daba para comer entonces señores vino esta pandemia y cambió el juego y yo dije un día qué voy a hacer qué hago entonces decidí abrir un canal de youtube hablar de música reaccionar a vídeos que me parecían interesante y dar mi opinión y hoy en día estoy viviendo de esto señores así como lo escuchan me gustaría volver a la música señor y todo eso pero ahora como tengo un bebé señores quiero disfrutarlo pero full a mi bebé entonces si este canal me genera una entrada por qué no hacerlo así que sí señores yo fui víctima de la pandemia era más y más accesible por nuestra maravillosa geografía los peruanos deberíamos vivir viajando el perú es un país bendecido con hermosos paisajes esperando a ser visitados tenemos desiertos nevados cordilleras que lindo selvas lagos playas islas volcanes y un largo etcétera y en cada departamento una gastronomía diferente los peruanos del futuro serán afortunados porque podrán vivir viajando mientras realizan trabajo remoto pero para ello se requieren reformas que animen a la gente a volver a poblar las provincias a corto plazo necesitamos pistas carreteras y una óptima conexión a internet a mediano plazo aeropuertos trenes hospitales colegios e institutos y a largo plazo cines bibliotecas teatros estadios y universidades por fortuna no es un problema exclusivo del perú otros países nos han dejado sus estrategias para impulsar a la gente a mudarse al campo aquí una lista con las principales 1 modernizar la agricultura para hacerla rentable y atraer a jóvenes agricultores brasil encabeza esta cruzada allí el estado identifica la tierra apta para ser cultivada y selecciona los productos que necesita la región de esta manera se reduce el riesgo para el agricultor así es como brasil ha poblado miles de villas lo que ha impulsado la creación de 3.000 instituciones de educación superior 2 explotar los recursos naturales de manera sostenible para atraer profesionales tal como hace canadá captando migrantes esto va de la mano con una política de becas a estudiantes y jóvenes parejas que desean tener un estilo de vida más campestre y tranquilo 3 la más polémica de todas y la más eficiente el reparto gratuito de terrenos para jóvenes familias en busca de vivienda así lo hizo eeuu con la ley de asentamientos federales que repartía hasta 60 hectáreas por familia en zonas alejadas así fue como se pobló el lejano oeste que vemos en películas y series 4 menores impuestos para aquellos que abran negocios en el campo fue lo que hizo noruega para fomentar la ocupación de sus zonas rurales llegando a subsidiar las empresas que se establecían en esas áreas 5 mayores remuneraciones a los maestros y médicos que postulen a una plaza remota australia aplica este principio ofreciendo un paquete de incentivos que van desde bonos subsidios de vivienda transporte y vales de comida y 6 integrar los pueblos en las rutas turísticas como hizo francia al posicionar sus regiones rurales como atractivos turísticos que sobresalen por su gastronomía viñedos y paisajes todas estas estrategias podrían aplicarse al perú esta debería ser la principal preocupación de nuestras autoridades solucionamos la despoblación del campo y de inmediato se soluciona el transporte el turismo la contaminación e incluso aumenta la inversión es lo que se llama diseñar un proyecto para el país y que hay de ti vivirías en uno de estos hermosos pueblos déjame tu opinión en los comentarios un vídeo muy interesante yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el chico en el vídeo miren yo tengo un hermano que está casado con una peruana que es de quito entonces ellos viven en lima en la ciudad pero mi hermano me ha contado que ellos están pensando mudarse para allá una porque las cosas son más baratas dos porque el papá de su esposa tiene muchísimas tierras y tiene animales entonces a mi hermano le gusta mucho eso y él está muy motivado a dejar la ciudad de lima por irse allá tengo otro primo que está casado con una peruana así como ustedes lo escuchan mi gente yo tengo mucha familia casado con peruana porque nosotros siendo dominicano tenemos una relación con los peruanos desde hace muchísimo tiempo desde que yo soy un niño porque hay una hermana mía que se fue primero a perú y duró más de 25 años entonces hay una buena relación entre entre mi familia y los peruanos de mi primo se le ocurrió de visitar perú se quedó le encantó la comida se quedó y se casó entonces él se mudó a este lugar que no lo tengo no lo tengo claro ahorita el nombre déjame llamar a la ugi para que ella me diga espérense 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 a ver a ver a ver a ver una pregunta donde que vive mi primo arismendi que él se fue de lima o sea de la ciudad con su esposo y se fue a vivir a otro lado provincia ok pero que la o que la o guancayo allá bueno la ugi dice que guancayo ya ugi gracias déjame seguir con el vídeo ya escucharon a la ugi mi gente que mi primo está en guancayo con su esposa y él dice que eso ahí es espectacular que se siente bien se siente tranquilo entonces llevando esta idea de lo del vídeo si yo creo que es muy interesante y debería mucha gente pensarlo mudarse al campo la gente debería analizar lo que iba en el lima si tienen negocio en lima decir bueno en provincia no hay tantos negocios entonces mi gente lo que hizo mi primo fue que él analizó el panorama allí en guancayo y lo que hizo fue que pusieron un salón y pusieron un un negocio de computadora de arreglar computadora de arreglar celular porque él vio que faltaba había pero poquito entonces con sus negocios ellos van a llevar como algo diferente para poder progresar allá y les cuento que después de seis meses mi primo me dijo que ya no volvía para lima porque le estaba yendo súper bien señores o sea que lo que acabamos de escuchar en este vídeo sí es cierto a mí por ejemplo a mí me gustaría vivir en el campo siempre siempre yo he tenido eso en la mente me gustaría tener como un patio grandote así con muchos animales con gallinas que den huevo que den esto que con vaca con caballo con de todo señores pero hay que tener plata para tener algo así como lo que yo estoy pensando pero sí me gustaría señores de verdad que sí no les miento a mí me encanta la ciudad me encanta la tecnología pero si tengo eso ahí que en algún momento esa idea de yo tener algo así se va a dar si dios lo permite señores y nada mi gente muy interesante el vídeo espectacular recuerden suscribirse recuerden compartir el vídeo así que ya tú chaves esto es cheneco show y déjame tu opinión ahí en los comentarios así que ya tú chavos